Según la información oficial del régimen Ortega Murillo, en Nicaragua existen 25 pacientes positivos de COVID-19, pero los médicos especialistas y los familiares de los enfermos solamente en el Hospital Alemán Nicaragüense identifican en este momento a más de 200 pacientes COVID registrados como afectados por neumonía atípica y el jueves pasado se registraron decenas de muertos en ese hospital. En el Hospital Manolo Morales hay 40 pacientes internados por COVID-19 y han fallecido más de 11. En el Vivian Pelas hay 20 pacientes COVID-19 y la misma situación se repite en el Hospital Militar, en el Carlos Roberto Buembe de la Policía, en el Hospital Bolonia de Managua, en Cermesa de Masaya, en el Hospital España de Chinandega y en el Eodra de León. Para analizar esta crisis sanitaria que el gobierno niega, conversamos con tres médicos especialistas, el doctor Carlos Martínez Vega, cirujano general de Masaya, el doctor Roger Pasquier, presidente de la Asociación Nicaragüense de Anestesiología y el doctor Javier Núñez, cirujano general y vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense. Les preguntamos cuál es la situación del personal médico en los hospitales durante la etapa de crecimiento exponencial de la pandemia en Nicaragua. Y esto fue lo que respondieron. Doctor Martínez, acabamos de ver el drama de los entierros express en Masaya sobre pacientes de neumonía que el Ministerio de Salud no registra como COVID-19, pero ordena enterrarlo como víctima de la pandemia. ¿Cuántos casos como estos se han presentado en Masaya? ¿Se puede estimar cuántas personas han fallecido de esta manera en las últimas semanas? Refiriéndonos específicamente al departamento de Masaya, que es uno de los más importantes de Nicaragua por su cercanía con la capital, quiero mencionarte, Carlos Fernando, que según datos estadísticos publicados en el año 2017, contamos con una población de aproximadamente 375 mil habitantes. Masaya como departamento posee dos unidades hospitalarias, una a nivel del Ministerio de Salud y otra en el Seguro Social. Por información extraoficial, la cantidad de camas con la que contamos en todo el departamento es de 400. Estamos hablando de la relación entre habitante y cama es de uno por cada 900 habitantes aproximadamente. Esto de los entierros express que han sucedido en los últimos días en la ciudad de Masaya no ha sido la excepción de los otros departamentos del país. Es decir, de que subliminarmente las autoridades pueden estarle manifestando a la población de que la persona falleció de una enfermedad infecto-contagiosa. ¿Cuál es la situación específica del hospital Humberto Alvarado de Masaya y de Cermesa? Usted decía que hay 400 camas en todo el departamento. ¿Se conoce cuántos pacientes han recibido estos dos hospitales? Lastimosamente no tenemos cifras exactas de cuántos pacientes han atendido estos hospitales previamente mencionados. Se dice de que el hospital Humberto Alvarado Vázquez, que es el hospital del Ministerio de Salud, cuenta con aproximadamente un área especial para los pacientes que se encuentran positivos de esta pandemia y otra sala para los pacientes que tienen infecciones de vías respiratorias. Sin embargo, debido a que las autoridades de nuestro departamento, al igual que en el resto del país, no revelan cifras exactas con qué recursos y con qué materia cuentan para atender a la ciudadanía nicaragüense. Pero yo te quiero hacer un breve análisis, Carlos Fernando. Si suponemos nosotros que el 20% de la población del departamento de Masaya que se contagie, necesite atención hospitalaria, estamos hablando de aproximadamente unas 75 mil personas. Y de esto, si continúa la tendencia que se ha observado alrededor del mundo de la necesidad de terapia intensiva, que es de aproximadamente un 5% de los pacientes que se enfermen gravemente, estamos conversando de aproximadamente 3 mil 750 personas del departamento de Masaya, van a requerir cuidado intensivo. Y extraoficialmente, nosotros conocemos que en ambas unidades a lo sumo hay de 8 a 10 ventiladores. Déjeme volver a la pregunta inicial. ¿Se conocen reportes de personas fallecidas en estos dos hospitales que son los que están siendo sepultados en estos entierros exprés? Efectivamente, la ciudadanía comenta en los barrios, en los mercados, en el comercio, de que han sucedido decesos en ambas unidades hospitalarias y que se han relacionado con la infección que actualmente atacan los diversos países del mundo, que es el COVID-19. Sin embargo, es un secreto a voces, como lo han manejado las diversas autoridades alrededor del país y Masaya no es la excepción. Doctor Pajer, el MinSA dice que a nivel nacional solo existen 25 personas contagiadas positivas por el COVID-19. Pero bueno, los hospitales de Managua y en otras partes del país están abarrotados de pacientes. ¿Cuál es la situación hoy, en este momento, en el hospital alemán, en el Manolo Morales, en el Enin Fonseca, en los otros hospitales de Managua? Mira, Carlos Fernando, por fuentes, como dice el doctor Martínez extraoficiales, principalmente por nuestros mismos colegas que nos están informando permanentemente de lo que pasa en los hospitales, yo te pudiera decir que tengo informaciones que en el hospital alemán hay aproximadamente un poco más de 300 pacientes que están siendo manejados como pacientes de COVID. En el Manolo Morales ya cerraron toda una ala, donde ya está llena. Es más, de hecho, los colegas están siendo infectados ahí y han tenido que hacer un relevo para poder vencer el asunto este de la marejada de gente que está viniendo al hospital Manolo Morales. El Enin Fonseca está al borde, podemos decir, de sobrepasar sus capacidades. De hecho, ya en el Enin Fonseca también, como un dato adicional, te puedo comentar que hay al menos seis médicos que son positivos de COVID y un poco más de seis o siete enfermeras que también están en esa misma condición. El Bell Spice, la información que tenemos es que algunos especialistas, que son por ejemplo ginecólogos, han tenido que ser trasladados al hospital alemán nicaragüense para dar atención. O sea, estamos viendo algo anómalo completamente. Estamos viendo que ginecólogos están atendiendo pacientes respiratorios porque ya no se da abasto ese hospital. En el militar, pues, y es público, de que son centenares de personas las que llegan al hospital militar a buscar atención. Y de hecho, hay una inmensa cantidad. Quisiera referirme rápidamente al Hospital España de Chinandega. Sí, tengo reportes de que efectivamente ese hospital ya está totalmente lleno. Es más, hay noticias de que está al borde ya de sobrepasar totalmente sus capacidades. Ustedes han oído mencionar de que hay hasta la cúpula del CILAES con COVID positivo. Y quiero hacerte referencia de que conocemos todos de que los hospitales de Cermesa, que son privados algunos, y los algunos hospitales privados como el Hospital Vivian Pela y el Hospital Bautista están atendiendo grandes cantidades. Y hay, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, pues, tengo entendido que llegaron a haber hasta 20, 25 pacientes hospitalizados, algunos de ellos bajo ventilación mecánica. Eso es lo que indica sencillamente una cosa, pues, que él, yendo a tu pregunta, que las 25 personas que se dicen en el informe no tienen ninguna relación con la triste realidad que está viviendo el pueblo de Nicaragua. O sea, sí estamos viendo que el Observatorio Nacional, por ejemplo, ha dicho que son más de mil. Y en la práctica, en la vida diaria, en la vida cotidiana, la gente, todos nos estamos dando cuenta de que son muchísimos, más de mil, son muchísimas, más de 150, 200. La información que fuentes del Ministerio de Salud han revelado a Confidencial este fin de semana es que las propias pruebas que se realizan en el Centro Nacional de Diagnóstico y referencia proyectan más de 1.600 casos positivos en el país, sobre la base de las muestras que ellos han procesado. Ahora, ¿cuál es la situación en el resto del país? Doctor Núñez, ¿se conoce más allá de Chilandega, Masaya, Managua? ¿Qué está ocurriendo en Rivas, en Matagalpa, en el norte, en el Caribe del país? Porque esto no es un fenómeno que está localizado solamente en el Pacífico de Nicaragua. Bien, mira, estamos bastante atrasados. La Unidad Médica Nicaragüense, con su comunicado, hace seis semanas, le dio una serie de recomendaciones al Ministerio de Salud, al Gobierno y a la sociedad civil. Pero me voy a referir directamente a esto. Estamos ante una catástrofe sanitaria. Los hospitales de todo el país están entrando en colapso. Y cuando te digo en colapso, es que ya no tienen la capacidad para atender tanta gente que está llegando con síntomas de COVID. Tengo información de la capital de que en los hospitales públicos se mueren diarios en las unidades de atención de COVID. Entre cinco a siete pacientes están falleciendo diarios a causa del COVID. Es tanta la cantidad de gente que está llegando que ya no tienen ellos la capacidad y lo que están haciendo es ni siquiera haciéndole exámenes ni pruebas para detectar si es COVID. Le están dando empíricamente el tratamiento y lo están mandando a su casa. Hay un subregistro total de la cantidad de fallecidos que tenemos. Si hay, por fuente de trago oficiales, pero de gente que está metido en el sistema, que hay fallecidos entre cinco a siete diarios, entre seis hospitales que tenemos en Managua, andamos por 200 muertos semanales. Esto es lo que decía incluso un epidemiólogo nicaragüense en el extranjero, que no hemos llegado al pico de la curva y que se va a pronosticar muertes entre 100 a 200 muertos semanal. Vuelvo a repetirte, por fuentes oficiales, hay muertos de los mismos trabajadores de la salud que nos dan la información entre cinco a siete muertos diarios en estos hospitales de Managua. No tenemos información porque simple y sencillamente recordemos que las muestras las tiene centralizada el gobierno y solamente ellos son los que hacen las pruebas y obviamente hay una desinformación total de eso. Sin embargo, tenemos ya información de los hospitales, de los departamentos que también están falleciendo por síntomas del COVID. Hablemos del tema que le preocupa más a la población, a la familia, seguramente a ustedes, al gremio médico y es la protección de los médicos y el personal de salud. Se sabe que han ocurrido contagios, no solamente lo que mencionaba antes el doctor Paquier, también en el Hospital España de Chilandega y en otras partes. ¿Qué se necesita en este momento para brindarles seguridad a los médicos y protección? Algunas organizaciones han estado haciendo campañas para adquirir y donar equipos de protección y hablan de que tienen dificultades con el gobierno para hacérselos llegar. ¿Qué se puede hacer, doctor Martínez? Bueno, los equipos de bioseguridad es importante para el personal de salud que está en la primera línea de batalla en esta pandemia. Debo mencionar de que las estadísticas, tanto en el país vecino de Costa Rica como en Honduras, un 20 a 30 por ciento de los profesionales de la salud se han enfermado por COVID-19 y en España se ha hablado hasta del 40 por ciento de los profesionales de la salud se van a enfermar por esta enfermedad. Es importante de que el Ministerio de Salud y las autoridades brinden equipos de bioseguridad al personal que está en la primera línea, como es mascarilla, careta, los trajes especiales que se conocen como EPP y además de eso, brindarle entrenamiento en cómo se va a retirar este equipo de protección posterior a que salga de su turno y vaya hacia su casa. Recordemos de que en esta línea no solamente está el profesional de la salud, sino que también se encuentra la persona que hace la limpieza en las diversas unidades hospitalarias. La persona que recibe en la puerta al ciudadano que es sospechoso de COVID-19 y todos estos elementos tienen que contar con las herramientas para su protección, no solamente para la salud como persona, sino también para su familia. En este momento, doctor Núñez, hay garantías de que los hospitales pueden brindarle seguridad a los médicos y a los pacientes o hay casos en que pueden considerarse que son un foco potencial de contagio. Es decir, entre esas dos versiones, ¿cuál es la verdad? Bien, para comenzar, es un deber del gobierno y una exigencia que está en la Constitución de la República velar por la seguridad de los trabajadores de la salud. Sin embargo, el gobierno hasta hace poco, unas semanas atrás, ni siquiera permitía que los trabajadores de la salud anduvieran con mascarilla. Decía que eso daba una proyección a la población de que estaba metiéndolo en miedo, me estaba metiéndolo en temor, en pánico. Sin embargo, sí te puedo decir que prácticamente todos los trabajadores de la salud se están ellos equipando propiamente. Ellos están adquiriendo sus propios medios de protección. El gobierno no los ha adoptado totalmente de todos los medios de protección. Contamos aproximadamente en el observatorio ciudadano 150 trabajadores de la salud contaminados e incluso hay médicos que estuvieron graves o están graves y están bajo ventilación mecánica. No hay una estrategia del gobierno de proteger a los trabajadores de la salud. Incluso están amenazados los trabajadores de la salud, están intimidados. Incluso les han dicho que si ellos pierden información van a suspenderlos, incluso a dejar de que ellos sigan ejerciendo su profesión. Van a quitarle su licencia para poder ellos ejercer y es una presión que está haciendo el gobierno. Hay unos que están hasta renunciando, pero renuncian bajo intimidación y a otros los están haciendo renunciar siempre y cuando intimidados para que no puedan decir nada. Sin embargo, hemos visto que centenares de profesionales, especialistas, ustedes y muchos más se han pronunciado emplazando al gobierno, demandándoles para que actúe, para que proteja al personal médico. Estamos en una situación en la que se está jugando la vida, la muerte, la salud de los médicos y la población. Es decir, ¿cuál es el límite en esta circunstancia, doctor Pasquier? Algunos médicos están reaccionando a preservar el empleo y aquí lo que está en juego es la vida de ellos y de los pacientes. Nosotros hicimos un análisis bien profundo el jueves pasado y el viernes pasado con los anestesiólogos que realmente están siendo acosados a hacer actividades que tienen que ver con intubación de pacientes en COVID y que inclusive los mandan a hacer esas intubaciones donde se da la proliferación tremenda de aerosoles sin los equipos necesarios. La conclusión que llegamos es la siguiente. No podemos seguir nosotros lanzando a nuestro personal de salud, que es lo más preciado que tenemos en estos momentos hacia hacia la enfermedad. Y en definitiva, yo creo que es necesario que todos nosotros exijamos de alguna manera que se le brinden esas condiciones. Realmente, Carlos Versando, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que se minimizó, se minimizó la potencialidad de este fenómeno. Si vos me dijeras a mí, me preguntaras a mí hace un año que si yo iba a pensar de que iban a haber trescientos personas hospitalizadas solo de COVID en un hospital como el alemán nicaragüense, a lo mejor yo te hubiera dicho, vos estás loco. Sin embargo, esa es la triste realidad. ¿Y qué es lo que pasó? Esa minimización del problema hizo que no se prepararan. Pero no se prepararan. Resolver solo con el alemán nicaragüense. El gran error de los de los administradores de salud haber dado esos consejos y entonces esos consejos equivocados llevaron a esta situación en la cual en la inmensa mayoría de los hospitales de Nicaragua no hay condiciones. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y decirlo abiertamente. Hay que ser humilde. No nos preparamos adecuadamente para esto. Y esto lo que está provocando es que ahorita, como dice el doctor Núñez, hayan ciento y pico de personales de enfermería y médicos enfermos. Y dentro de una semana van a haber trescientos. Y dentro de otra semana van a haber novecientos. Eso es lo grave. Tenemos que trabajar toda la sociedad nicaragüense en darles esa seguridad.